¡Suscríbete al canal! ¡Solo 4 de oro! Bueno, voy a ponerlos a fundir, ¿vale? Bueno, es que seguimos en tenidos borrachos ¡Estamos en el capítulo 6! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡No me lo puedo creer! ¡Hombre, también te voy a decir una cosa, chincheto! Oye, estoy escuchando un esqueloide Y un... Oye, chinchetín, ¿tienes otra manzana de... ¿Otra manzana? No Yo tengo una manzana y me la puedo hacer de oro ¿La quieres tú? Tú tienes menos vida que yo Tengo menos, tengo 7, ¿no? Sí Tienes menos vida que yo Esta para mí y la siguiente para ti, así nos vamos turnando Sí, sí, porque si no va a ir la cosa mucho Un gas 6 y 2, 8 Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, manzana de oro ¡Apetecan, apetecan, apetecan! Vale, ¿dónde está chinchetín? Pues donde ha recogido el oro ¡Ole! Voy a picar en el otro sentido No, en el siguiente No, para allá ¿Has puesto el clorotríferus, no? Sí, sí, sí ¡Ole! Tío, de que me enseñaste el truquito este De poner la antorcha debajo de la De la gravilla en la leche, tío Mola, ¿eh? Oye, ¿dónde estás? Que estás yendo para arriba ¿Dónde vas? Sí, sí, sí A la superficie A ver, ahí vamos al lado Plan B Ir arriba por nieve Ven, toma, toma Ven, ven, ven Toma Están aquí, tío Están aquí mismo, tío Sí, son esos que estaban ahí encerrados Voy a por más oro, chinchetín No, no, no Los encerrados están muy lejos, ¿eh? Están aquí Quitamos un poquito más de oro, tío Me dio ojo hacia ellos, ¿eh? Inexorable Inexorablemente Hoy he ido a la I Ah, hoy he sido a la I Inexorablemente Que se parece mucho a exonerar Sí, exonerar el vientre Exonerar el vientre Es una manera muy educada de decir Que te está acabando Que te está cagando Básicamente Entonces Lo que tenéis que hacer Es por aquí, por aquí Es decirle a vuestros padres Para decir Papá Papá Voy a exonerar el vientre Papá Me exonerar el vientre De todo lo que digas Eso es irrefutable Joder Inexorable Como se nota que es un hombre leído Sí Soy un hombre de letras De letras Joder Estoy escuchando aquí al zombie Como si estuviera en la habitación conmigo, tío Qué miedito Inexorable A lo mejor lo tienen en la habitación contigo No, 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 no Joder, mía Un poquito más de oro podríamos encontrar ¿O qué? Míralo, aquí está la cueva Necesito dos, necesito seis más de oro, tío Ah, y una manzana, eh No tengo manzanas, chinchetín Es el tema ¿Podrías ir a la superficie, chinchetín? Eh, por poder puedo Pero otra cosa es que quiera Ve, por favor Ve a la superficie, tío Intenta conseguir manzanas como sea Ahora subo yo, ¿vale? A ver si encuentro oro, tío ¿Vale? Don Nacho Me ha venido, me ha venido un ilustito Y no sé si Si ha sonado O no ha sonado ¿Sabes tú? Esas cosas que pasan Pues Tu Nacho Son de esos que te tiras con la boca cerrada ¿Qué? ¡Uf! ¿Qué tensión, tío? ¿Por qué? Oye, si es de noche No subas Hay que decir Es que no sé No sé cómo estará Debería ser de día ¿Sabes? Pero a lo mejor Nos hemos movido un poco en el tiempo Al grabar los capítulos Como siempre Estamos un poquito al principio Ahí hablando Igual de minuto en minuto Pues se te ha hecho media tarde Uf, tío Que tensión ¿Qué pasa? Me he perdido aquí, tío Que esto es mucha tensión Para mí O sea, matar zombies No es absurdo No van a dar No van a dar un lingote de oro Los zombies No, hombre, si Te lo pueden dar Pero Si, pues claro Mi abuela también puede darme uno No, no Un zombie te lo puede dar Un lingote de oro, coño Ah, no A ver Me he dicho que vaya A las superficie, ¿no? Sí, vete a las superficie Me cago en ti Tiene que estar aquí Madre mía, tonacho Te voy a quitar Voy a picar la Preston Por si acaso debajo Hubiese oro, ¿sabes? Que a veces pasa Que destapas Preston O destapas algo Y encuentras oro Pero No lo quiero para nada Vale, tío Mira, me he perdido aquí A ver Voy a subir Intenta conseguir manzanas Un momento Voy a hacer un pico de diamante Porque no sé para qué Oye, escúchame, chincheto Para la nieve Para la nieve No hace falta encontrar Un bioma de nieve Que en una montaña Más o menos alta Puede haber nieve Ya lo sabes Ahí estamos en el 172 Vale, tonacho Gracias por la Gracias por la información A lo mejor ya lo sabías Pero por si acaso No, no lo sabía Pero me hago la idea Oye, de verdad De verdad Que no tenemos ninguna De para arriba ¿Qué? ¿Cuántas? A ver, ¿tú tienes otra manzana de oro? No, no, no Te la he dado Ah, ya me la he comido, es verdad No, pues solo me estaba viendo Si me había gummiado otra vez O no No, no, en esta serie Hostia, es verdad En esta serie estoy siendo bueno Y tú también No estamos gummiando ¿Cómo vamos a gummiar, tío? ¿Con qué? Si no tenemos nada Con lo que gummiarnos Las manzanas de oro Y pone arriba lo de la vida Pues tú me dirás Oye, Chinchetín ¿Podemos decir lo que vamos a hacer Cuando acabe esta serie De primera temporada? Eh, una segunda Pero antes Ah, eh, sí, también ¿Verdad? Que Chincheto y yo Una vez que acabemos Eh, o sea Cuando nos maten En este reto Ultra hardcore Super épico Epetepórico Ultra Epetepórico Nos vamos a hacer El reto hardcore Reto hardcore 3 Efectivamente Más gummios Y más cabrones que nunca Sí Y nos vamos a matar Entre nosotros Avisamos Ah, sí Y nos vamos a robar Habrá robos O hasta que uno de los dos Se rinda Y Chincheto También podemos ir Uno de los dos ¿Por qué lo dices? ¿El qué? Uno de los dos se rinda Hombre, yo me puedo rendir Chincheto No me estarás Ya tocando las pelotillas Hombre, yo Te puedo rendir Como la anterior Es una nenaza Ajá Chincheto En este reto hardcore Vas a morir Bueno Tú también Y más veces No, no, no Tú más veces Vamos a poner un contador de vidas Además que eso se puede hacer en Booking Sí, se puede hacer En un server ahí normalito Sí, se puede hacer Oye, estoy casi en superficie yo creo Pues perfecto Ahora falta que llegues Oro o No, es hierro Ahora falta que llegues A super superficie No, oro Si estás casi en la superficie Es bastante improbable Porque el oro está Como mi corazón En las profundidades Del averno ¡Oro! Ah, no, no Mierda Ah, es mierda Oye, cógela Para el cacamón Vale, esto es capelete Es de noche ¡Ole! ¿Cómo? Es de noche ¿Pero muy de noche o se va a hacer de día? Es una puta noche cerrada Como los cojones de un grillo El sobaco de un grillo He dicho No, los cojones He dicho los cojones Chinchito A ver Para los que soy de la ESO Los cojones en los huevos Es broma, es broma Es broma Es broma Para los de la ESO Dices, cabalón No, no Es que ahora Como están con los recortes Es broma, eh Hebreloides No os enfadéis ¿Qué? ¿Qué? Que a ver Que ha estado bien, coño Que ha estado bien Ha sido gracioso, coño A lo mejor A los verdientes que estén estudiando la ESO No les hace tanta gracia Hombre A ver Son Tonacho Son nuestros suscriptores Y dicen Si están aquí Que hayga recortes No significa que hable mal Que hayga recortes No Tonacho Son nuestros suscriptores Saben como somos Conocen nuestro sentido del humor Llevamos ya casi año y medio Tío No, no Más, más, más Casi dos años ya No, no Año y medio Aprox Oye Que se me hace que he quitado Hasta los tres Esto Pero año y medio Haciendo tú y yo Vídeos juntos, ¿no? Sí, sí Claro Por eso Que ya conoce nuestro sentido del humor Y por donde Chicheto año y medio Tío, año y medio Año y medio Tenemos que celebrarlo Oye que es Emborrachándonos o algo No, no Chicheto No, no, no Ah, vale No, no, no Que te iba a decir Que podía ser una imagen bastante Hombre, perturbadora Dañina Dañina Perturbadora Cuanto menos dañina, sí Cuanto menos dañina Tú y yo Desnudos Voy a seguir por donde estaba Que es por ahí Desnudos aún ¿Sabes? Pero ya Desnudos y borrachos En la vida real Escucha, yo desnudos gano mucho No, no Y yo también Pero Me han dicho Múltiple Multitud de mujeres Chincheto Desnudos ganado Así te lo han dicho Sí Con el acento Oye, por cierto Chincheto Tú sabes Tú sabes Que aparte del tonachitano ¿Cómo? Sí Aparte del tonachitano Hay más gente en mi cabeza Ah, sí Claro ¿Lo vas a desvelar hoy o...? Eh, sí Podemos desvelar unos pocos O sea, tengo Al Jonathan también No, no Tengo al tonachicano Ah, el mexicano Pinche pendejo Bueno, mames Picando para arriba Así En una serie de supervivencia extrema Vale, pero Así Bueno Y luego tengo también Al tonachitino Ah, el argentino ¿Pero qué le hiciste a mi oro? Oso boludo No encontró oro ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué te gusta esa? Al tonachinés Al tonachinés ¿El cantonés? El tonacho japonés Hola Entonces es como Hásteros onda Hásteros onda Hásteros kawasaki Hásteros mitsubishi Kawasaki, mitsubishi ¿Tienes alguna otra marca de motos que mencionar? ¿O ya has acabado? Hásteros onda Hásteros onda ¿Sigue siendo de noche? ¿Sigue siendo de noche? No lo sé Pero está a punto de caerme por un burejo Oh, whore Pinchito, ¿por qué no es de noche? Es de noche Digo, quiero decir ¿Por qué no es de día? Podrían comprobarlo otra vez Necesitamos manzanas, ¿eh? Que no tenemos manzanas O sea, yo puedo encontrar todo el oro del mundo Everything gold in the world Pero Eh, esto es nuevo No vamos a tener manzanas Ni huesos Los huesos tampoco tienen, ¿no? Hostia Que me han necesitado encontrar seis de oro, tío La leche, tío ¡Ay, la peluquerida! Aquí hay gente muy mala, ¿eh? ¿Dónde? Joder Oye, por cierto Me han dicho los seres apeluchados Que es que parece ser Que ahora los zombies Pequeñitos Caben en un bloque Sí, ¿verdad? Sí ¡Ondo un esqueloide! ¡Mira, un chulazo! ¡Eh, chulazo de oro entero! ¡Dropea! ¡Dame loot! ¡Dropea, dropea! ¡Dame mi loot! ¡Dame mi loot! ¡Hostia, un pun! ¡Ay, Dios! ¡Chichito, están los dos ahí agrupados! Esto es una... Ahí va Esto es una mierda A ver ¡Uno! ¡Sí! ¿Cómo? Uno Dos Tres Y cuatro Esto que estoy haciendo No lo estoy haciendo nada bien No lo hago nada bien ¡Lava! ¿Que lave el qué? No, tú no ¡Guano! Agua Agua, no Mira el punk, mira el punk, hijo de puta Vale, vale, vale He vuelto, he vuelto al sitio de origen Vale, ya me he encontrado Bien, 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 bien ¡Tona Chin! Hay un pun y esqueloide, tío Cuatro, cuatro de, cuatro de oro, eh Yo vuelvo con cuatro de oro ¿Qué aportas todo el equipo? Chincheto, mucho miedo Eso es lo que aporto yo Tonacho Toma Me he cagado el pun Vamos, esqueloide Muere, hijo de puta Toma, otra, otra Toma, toma Vale, bien, tío ¡La lava! Tonacho, por favor, eh No, pun, tío Me cago en su puta madre Me cago en su punta madre Su punta madre Jode con el murcielaguito Vala, muérete, enano ¿Dónde estás, Tonachín? ¿Dónde estás, tío? Estoy sufriendo ¡Ah! Dime, dime por dónde ha sido Es por un explotido Pues todo recto, Chincheto ¿Todo recto por qué? ¿Por cuál? Por la PTK Joder, tío, venga ¿Por cuál? ¿Cerca de los hornos? Por una... Yo qué sé, tío Dime tus coordenadas, venga 32, 68, 68 No Eh, 548, 363 Joder, qué de lava, tío Qué de lava Espera, que voy Ya sé por dónde ha sido ¿No tengo grava o qué? No Chincheto, estoy en muy mala postura ahora mismo, eh Voy, voy, voy Uf, casi me caigo a la lava, tío Para, por favor ¿Una tarantela? Ah, no Era Preston Es una cueva, tío Buena, buena Es una puta cueva No, buena, no Buena, no Buena, no Es una puta mierda, esto Es peluche ¿Y Preston? Tonachín, ¿dónde estás? Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo ¿Me ves? Sí Veo tu nombrecito Cuidado que hay lava ahí, ahí está O sea, hay un montonazo de lava, Chincheto ¿Dónde? Ostras, tío Me pica el peluche, no sé que haya oro detrás ¡Hola! Hay una poca mierda detrás ¿No llevas el cubo de agua del expedicionario? Sí, sí, pero no lo tengo en el inventario Porque soy un paquete Yo lo llevo en el número 4, tío O sea, llevo espada, pico Piedra, arco y... ¡Hostias! ¿Qué? Vaya piscina de lava, payo Piscinaca, ¿no? ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Pero no hay nada más, eh Solo esto Vamos a avanzar por esta piscina Espera, espera Vamos a transformar todo esto En algo épico Sí, algo épico Aquí tiene que haber oro en algún lado En estas piscinas siempre suele haber Un montón de mierda, tío ¿Pero mira de la buena o de cuál? Y yo de la buena Sigue por aquí la piscina, eh Sí, sí, avanza, avanza, avanza ¡Avance! ¡Uno, dos! Madre mía, tonachín Vale, aquí Preston ¡Quietor! Vale, ilumina, ilumina, ilumina Escucha, yo creo que a partir A ver, no tenemos que perder Por aquí hay una cueva, ¿verdad? Estabas tú picando esta cueva Estaba yo picando por ahí, sí Por aquí hay muchísima lava Y por arriba no hay nada Yo iba picando en esta dirección Por aquí Espera que yo tengo una Tengo una corazonada ¡Tonacho! ¿Qué? Huele a oro Vale Huele, huele Hemos subido, eh Estamos a la altura Ah, en la 11 Cojonudo Voy hacia ti Voy a seguir picando Voy a seguir picando En la misma dirección Que estaba picando, tío Sí, quieto Pues mira, es por aquí Es aquí Por aquí Vale, tú picas por ahí O sea Aquí hay que ir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Claro que sí 18 cubos Lo tienes ya en tu cubo Sí Vale Hemos generado agua infinita Ya está, quita de en medio Somos unos fuckers Quita de en medio que voy Vale, escucha Vale, uno, dos Yo voy por este Por el tercero Vale, deja de tres de separación No, dos Para ver todos los dos Ah, dos Para ver todos los bloques Muy poquito oro, tío Estoy pasando fatal, eh Oye, en la superficie El próximo capítulo Cuando empecemos Hacemos de día Y voy para allá Del tirón De hecho, quedan dos minutos Podría subir ya No, igual es de día ahora, eh Quedan dos minutos Lo que voy a hacer es En breve me piro Hacia la superficie Y... Es que a veces O se os lo voy a hacer de día Tonacho O... O yo estoy un poco tonto Y nos quedamos ahí hablando Un ratico Y se pasa el tiempo Pero bueno Eso es lo que ha pasado Como el capítulo son De 20 minutos en 20 minutos Y reloj No llevamos ninguno Eso es verdad Piro Mira, tira, tira para arriba Oro ¿Oro? No, no Me ha dado el tufillo No, 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 no Madre mía, tío El día que lo haga Y quede bien Voy a recortar todo el billo Y voy a dejar solo eso Hombre, la verdad Es que si lo vas haciendo Durante todos los capítulos Varias veces En algún momento Sí, pero tampoco Tiene que ser demasiado así ¿Sabes? Porque esto es un capítulo Coincidirá que hay oro Ah, me piro Oro no, tío Pero hierro Todo lo que quieras Haz puertas Yo creo que Haz puertas Han cambiado la generación del mundo, tío Para que haya mucho más hierro Pa' caiga, pa' caiga Pa' caiga Para que haya Otra broma Vamos a tener que poner un cartel Que acaba de ser una broma Así con un... Una luz roja ¿Qué? Otra piscina de lava Claro que sí Pues venga Una obsidiana Una obsidiana para ti Obsidiana para mí Uf, esto está muy negro Mira, Tonachín Quedan cinco segundos Inicia con su vida Oro no hay Perfecto Vamos, para arriba ¡Eje! ¡Ole! ¡Para sí! ¿Qué? Se ha acabado el tiempo Y yo Y yo Llega arriba a ver ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver Eh... Veo luz Vale, vale, vale Tranquilo, eh Teléfono No te pongas tenso Tranquilito Eh... Es de día ¿Es de día? Tiene toda la pinta Sí, es de día, sí Pues... Venga Paramos Es de día Venga, pues aquí paro Paramos en el siguiente capítulo Dios, me siento como una comadreja Que acaba de salir de un agujero Aquí me quedo como las farigüellas En el siguiente capítulo Le das caña a Chinchetti Y buscamos ahí... Le das caña a tope Buscamos unas cosas Ok ¡Olé! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija! Ha!